Life of Darkness, o Guarida de la Oscuridad, vio por primera vez la luz en el año 2018, en el deck de estructura del mismo nombre. Es una potente carta que genera bastante control sobre el campo, y es de extrañar, ya que no es utilizada ni recordada en el meta actual. La pueden aprovechar estrategias como el Dark Magician o las miles variantes del Old Branded, pero en este video voy a explicar el uso de esta carta, así como también las cartas que componen a su familia, y además algunas cartas que apoyan con bastante sinergia a su estrategia. Sin nada más que agregar, comencemos. Obviamente empezamos este video con Life of Darkness, es la base fundamental de nuestra estrategia. Es una carta mágica de campo, y cuando está activa tiene dos potentes efectos. El primero es que todos los monstruos boca arriba en el campo se vuelven de atributo oscuridad. Y el segundo y el más importante es que, una vez por turno, cuando fueras a sacrificar un monstruo que controles para activar un efecto de carta, puedes sacrificar un monstruo de oscuridad que controle tu oponente, incluso si tú no lo controles. Durante la end phase, debemos invocar de modo especial tantos Torment Tokens, de tipo demonio, oscuridad, nivel 3, 1000 de ataque y 1000 de defensa, sea posible en el campo del turno del jugador en posición de defensa, a la cantidad de monstruos sacrificados en este turno mientras esta carta está boca arriba. Por ejemplo, tenemos Life of Darkness en el campo, estamos en nuestro turno. Nuestro oponente controla un monstruo y nosotros controlamos dos. Si sacrificamos el monstruo del oponente y nuestros monstruos, durante nuestra end phase tenemos que invocar de modo especial 3 Tokens en modo defensa en nuestro campo, por haber sacrificado esa misma cantidad de monstruos. Por otro lado, estamos en el turno del oponente y él solo controla un monstruo. Si lo sacrificamos en su end phase, tenemos que invocar de modo especial un Tokens en modo defensa en su campo, ya que en este caso solo sacrificamos un monstruo. Esta carta es increíble y abre la posibilidad de infinidad de estrategias que podemos aprovechar utilizando los monstruos del adversario, y la familia de este arquetipo, entre comillas, abusa los sacrificios para poder activar sus efectos, por lo que genera un control opresivo sobre el oponente. Ahora seguimos con los monstruos que componen a la familia. Empezamos con Lilith, Lady of Lamy. Es un monstruo de efecto de tipo demonio, es oscuridad, atributo que comparten todos los monstruos de la familia, de nivel 3 con 2000 de ataque y 0 de defensa. Si esta carta es invocada de modo normal, su ataque original se convierte en 1000. Esto no nos afecta, porque la razón por la que queremos ver a Lilith en el campo es por lo siguiente. Efecto rápido, puedes sacrificar a un monstruo. Revela 3 cartas trampas normales desde tu deck. Tu adversario tiene que escoger una al azar, colócala en tu campo y baraja las otras a tu deck. Lilith, junto con Leifog Darnest, son las 2 cartas que van a estar generando control sobre el campo, ya que podemos sacrificar a un monstruo del adversario, como efecto rápido, ojo con eso, para buscar una trampa que queramos colocar. Teniendo en cuenta que existen muchas trampas que requieren un sacrificio para activar sus efectos. Aquí es donde se empieza a ver la disenergia y la potencia de la estrategia. El siguiente monstruo es Arima, de Wicked World. Es un monstruo de efecto de tipo demonio de nivel 4 con 1700 de ataque y 0 defensa. Este es el buscador de la familia, ya que, puedes descartar esta carta, añade un Leifog Darnest desde tu deck a tu mano. Cuando esta carta está en el campo, puedes sacrificar a un monstruo de oscuridad, roba una carta. Si sacrificaste a otro monstruo de oscuridad que no sea esta carta, puedes añadir un monstruo de oscuridad con 2000 o más de defensa desde tu deck a tu mano en su lugar. Arima tiene que ir a 3 copias en tu deck, ya que siempre queremos iniciar con Leifog Darnest en la mano. Por otro lado, podemos aprovechar su efecto sacrificando un monstruo del adversario, obviamente con Leifog Darnest en el campo, para poder robar una carta o añadir un monstruo de oscuridad. Efectos bastante buenos, pero a diferencia de Lilith no son efectos rápidos. Malice Lady of Lament es un monstruo de efecto de tipo demonio de nivel 3 con 1000 de ataque y 1000 de defensa. Es nuestra recicladora de trampas. Efecto rápido, puedes sacrificar 2 monstruos, selecciona una trampa desterrada o en tu cemeteria y colócala en tu campo. Mueve esta trampa al fondo de tu deck cuando deje el campo. Malice es otro monstruo cuyo efecto es rápido, pero en este caso pide 2 monstruos, por lo que podemos sacrificar un monstruo del oponente, pero también tenemos que sacrificar un monstruo nuestro para poder activar su efecto de recuperación de trampas. Aquí es donde podemos aprovechar nuestros tokens para evitar sacrificar monstruos valiosos, para poder seguir generando presión sobre el adversario. Tenemos a Alice Lady of Lament, es un monstruo de efecto de tipo demonio de nivel 3 con 0 de ataque y 2000 de defensa. Su efecto dice, cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes seleccionar un monstruo Lady of Lament en tu cementerio e invocarlo de modo especial. Tú solo puedes activar los efectos de Alice Lady of Lament una vez por turno. Puedes desterrar una carta trampa de tu mano o cementerio e invoca esta carta de modo especial desde tu mano. Si esta carta es sacrificada o destruida por el efecto de una carta del oponente, puedes añadir un monstruo demonio cuyo ataque y defensa combinado sea igual a 2000 desde tu deck, excepto esta carta. ¿Qué puedo decir de Alice? Es una carta bastante lenta para ser aprovechada en su estrategia. Aunque podamos recuperar monstruos como Lilith o Malice, toca recordar que tenemos que invocar a Alice de modo normal para poder hacerlo, por lo cual se desaprovecha bastante su efecto de invocación especial desde la mano. Además, que sus otros efectos son para seguir buscando a Lilith o Malice desde el deck, cosa que otras cartas pueden hacer mejor ese trabajo, por lo cual no la recomiendo para nada. Continuamos con los que serían los Boss Monsters de la familia. Primera tenemos a Diablos de Keen of the Alice. Es un monstruo de efecto de tipo dragón de nivel 7 con 2800 de ataque y 1000 de defensa. Su efecto dice, No puede ser invocada de modo especial. Si tú invocas esta carta por sacrificio, los tributos deben ser de oscuridad. Esta carta no puede ser sacrificada por efectos de cartas mientras está bocarrida en el campo. Una vez por turno durante la draupes del oponente, antes de su robo normal, mira la carta del tope de su deck y decide si colocarla al fondo o al tope de su deck. El efecto de esta carta es bastante bueno, pero su método de invocación no hace lento, ya que al ser nivel 7 requiere dos sacrificios. Sé que se pueden utilizar los tokens, pero la idea de la estrategia es aprovechar al máximo el efecto de Ley of Darkness sacrificando a los monstruos del adversario, cosa que esta carta no hace. Para terminar con las cartas de la familia tenemos al segundo Boss Monster. Darkest Diablos Lord of the Layer Es un monstruo de efecto de tipo dragón de nivel 8 con 3000 de ataque y 2000 de defensa. Este monstruo, a diferencia de su otra variante, sí es bastante bueno, ya que no puede ser sacrificada por tu oponente y tampoco puede ser seleccionada por efectos de carta. Solo se puede usar cada uno de estos efectos de Darkest Diablos una vez por turno. Si un monstruo de oscuridad que tú controlas es sacrificado, excepto durante el cálculo de daño, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano o cementerio. Tú puedes sacrificar un monstruo de oscuridad, entonces tu oponente selecciona una carta en su mano y decide si colocarla al final o al tope del deck. Una carta excelente, la cual se puede invocar con bastante facilidad, con buenas protecciones y además con un efecto bastante opresivo sobre el adversario. Como se pudieron dar cuenta, necesitamos de Ley of Darkness para generar el control sobre el campo, por lo que vamos a necesitar buscarla lo más rápido posible. Ya hablamos de Arima, quien se carga detrás de él, pero necesitaremos más cartas de este tipo para aumentar la consistencia. Podemos apoyarnos en cartas como Terraforma, la cual busca una magia del campo del deck a la mano. Simple y efectiva, lo malo es que hoy en día está limitado. Planet Pathfinder, la cual se puede sacrificar para añadir una carta mágica de campo del deck a la mano. Aunque tengamos que gastar una invocación normal para esta carta, la verdad no le duele mucho la estrategia, ya que no se basa en el spam de invocaciones. Metaverse, una trampa que busca una magia de campo del deck y puede o activar la carta buscada o añadirla a la mano. Buena pero lenta al ser una trampa. Demise of the Dark, permite activar una carta de campo desde el deck, si el adversario invoca de modo especial uno o más monstruos. También es una carta decente. Lo malo es depender que el adversario invoque de modo especial, pero al ser una magia de juego rápido, lo compensa. También tenemos que crear agilización al deck. Nos podemos apoyar con Pot of Duality y Pot of Prosperity. Duality te permite excavar las tres primeras cartas de tu deck, añadida a una tomana. Devuelves las otras docks al deck y barajas. A cambio, no puedes realizar invocaciones especiales el turno que la activaste. Como dije antes, este deck no se centra en invocaciones especiales, por lo que se puede aprovechar bastante bien su efecto. Por otro lado, Prosperity te pide desterrar de tres a seis cartas del extra deck boca abajo. Puedes excavar la cantidad de cartas que desterraste, añadir una de ellas a tu mano, y el resto las devuelves en el orden que quieras al topo del deck. Pero por el resto del turno, todo daño que tome tu oponente se divide a la mitad. Esto tampoco es tan grave, ya que nos enfocamos en generar control sobre el campo, y también es una excelente forma de agilizar el deck. Por otro lado, su coste de desterrar monstruos del extra deck tampoco nos afecta tanto, ya que los monstruos que están ahí son más de soporte en caso de que no tengamos como defendernos. Para terminar con las magias, creo yo que esta carta junto al AFOC Darnes hacen una sinergia brutal. Me refiero a la potente superpolimerización. Es una magia de juego rápido que nos permite realizar una invocación por fusión, utilizando como material a cualquier monstruo del campo, descartando una carta como coste. Y lo mejor de todo es que ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta. Fácilmente se puede convertir en una condición de victoria, ya que se quita de encima a casi cualquier monstruo o monstruos molestos del adversario, excepto obviamente monstruos que no pueden ser utilizados como material de fusión. Recordemos que AFOC Darnes vuelve a todos los monstruos en el campo de atributo oscuridad, y hay varias cartas de fusión que solamente requieren monstruos de ese atributo para ser invocados. Por ejemplo, tenemos a Starving Venom Fusion Dragon. Requiere dos monstruos de oscuridad, excepto tokens, y tiene tres efectos brutales. El primero es que gana el ataque de un monstruo del adversario que fue invocado en modo especial. Segundo, puede obtener el nombre y efecto de un monstruo del adversario cuyo nivel sea igual o mayor a 5. Tercero, cuando es destruido, puede destruir a todos los monstruos del adversario que fueran invocados de modo especial. También tenemos a Predaplanta, no sé cómo pronunciar este nombre, pero requiere tres monstruos de oscuridad en el campo. Además de que tiene efectos que juegan con los Predator Counter, que hace parte de la estrategia del arquetipo Predaplanta, pero lo más importante es que cuando el oponente fuera a invocar uno o más monstruos del extra deck, mientras tú controlas esta que no está invocada por fusión, niega la invocación y si lo haces, destruye ese o esos monstruos. Monstruos bastante opresivos, y que gracias al defecto de Arnes hace que su invocación sea bastante genérica. También tenemos estos monstruos de fusión cuya invocación es aún más genérica. Por un lado está Muldragon of the Swamp, el cual requiere dos monstruos del mismo atributo, pero de tipos diferentes. Su efecto como tal no se aprovecha, pero su método de invocación lo hace bastante útil. Y luego tenemos a Garura, el cual requiere dos monstruos con el mismo tipo de atributo, pero con nombres diferentes. Su efecto es más defiente, ya que cuando atacamos con esta carta, el daño que recibe el oponente se duplica, y además, si es enviado al cementerio, puede robar una carta. No tienen efectos tan opresivos como las cartas anteriormente mencionadas, pero hacen que Super Polimerización se vuelva una staple poderosa. Ahora es el turno de las trampas, bastante fundamentales para la estrategia de la familia, y empezaré con las que son más opresivas en sinergia con The Shock Darkness. Me refiero a la familia de los virus, trampas que se centran en sacrificar monstruos de oscuridad para aplicar un efecto, y también permiten ver la mano del adversario si resuelven. Información supremamente valiosa para saber cómo podremos lidiar con el oponente. Tenemos la más conocida, la cual es Crush Card Virus, una de las trampas más utilizadas por Kaiba en el anime, y no es de extrañar, ya que su efecto era uno de los más rotos de la historia, tanto así que tuvieron que hacerle erratas para nivelarlo. Su efecto dice, sacrifica a un monstruo de oscuridad con 1000 de ataque o menos. Tu oponente no recibe daño hasta el final del próximo turno en el que esta carta fue activada. Mira la mano de tu oponente, destruye todos los monstruos con 1500 o más de ataque que él controle, y además tu oponente puede destruir hasta 3 monstruos con 1500 o más de ataque desde su deck. Esta carta de por sí no ayuda mucho, sobre todo por su efecto que le permite al adversario destruir hasta 3 monstruos desde el deck, cosa que lo puede beneficiar mucho. Por lo que se podría jugar esta carta con su variante del colmillo de critis, ya que esta carta fusión sí mantiene el efecto original de Crush Card Virus, y está presente por los próximos 3 turnos destruyendo monstruos del adversario con 1500 o más de ataque. Luego tenemos a Deck Devastation Virus y Full Force Virus. Devastation pide sacrificar a un monstruo de oscuridad con 2000 o más de ataque. Mira la mano del adversario, los monstruos que controle y además todas las cartas que roba hasta el tercer turno de haber activado esta carta, destruye todos los monstruos que tengan 1500 o menos de ataque. Por otro lado, Full Force Virus pide sacrificar a un monstruo de oscuridad con 2000 o más de defensa. Mira la mano del adversario, los monstruos que controle y además todas las cartas que roba hasta el final del tercer turno de haber activado esta carta, destruye todos los monstruos con 1500 o menos de defensa. Bastante apreciados ya que van a estar activas por 3 turnos. Si resuelve, podremos mirar las cartas que el oponente robe, quitándole recursos valiosos para iniciar combos. Luego sigue la carta que en mi opinión genera más estragos sobre el oponente, y es Erradicator Epidemi Virus. Quieres sacrificar a un monstruo con 2500 o más de ataque. Declara un tipo de carta, magia o trampo. Mira la mano de tu oponente. Las cartas que controle y además todas las cartas que roba hasta el final del tercer turno que fue activado esta carta, destruye las cartas con el tipo declarado. Sencillamente estúpida. Básicamente le estás impidiendo jugar al adversario al quitarle trampos o magia, incluso las dos, ya que se puede activar más de una Erradicator por turno, y su efecto dura 3 turnos. Por ejemplo, si escogemos magias, podemos derrumbar estrategias como Mikanko, Runic o Skystrike. Por otro lado, si escogemos trampas, bloqueamos bastante arquetipos como los Laberic o los Traptics. Para terminar con los virus, tenemos la carta que podría ser la más genérica. Esta es Grinding Great Beats, ya que pide sacrificar a un monstruo de oscuridad con 3000 o menos de ataque. Tu oponente destruye una carta de su mano o deck por cada 500 puntos de ataque que el monstruo sacrificado tenía en el campo. Por ejemplo, si el monstruo tenía 2000 de ataque, el adversario destruye 4 cartas. Si el monstruo sacrificado tenía 2000 o más de ataque, mira todas las cartas que tu adversario robe hasta el final del tercer turno de haber activado esta carta, y destruye todos los monstruos que robe. Las cartas destruidas y enviadas al cementerio por el efecto de esta carta no pueden activar sus efectos el mismo turno que fueron enviadas. Es la única carta de la familia que no nos permite ver la mano del adversario, pero lo compensa con su efecto, ya que a diferencia de Krushkar Virus, no permite que el oponente active efectos de cartas que fueron enviadas al cementerio del turno que fueron destruidas. Y además por 3 turnos estaremos destruyendo todos los monstruos que robe el oponente. También tenemos trampas que requieren sacrificios para activar sus efectos. Por un lado tenemos a Ballista Squad, el cual pide sacrificar a un monstruo para seleccionar una carta que el oponente controle y destruir. Bastante buena, ya que con la dificultad en el campo podemos sacrificar a un monstruo adversario, para destruir una carta. Y también tenemos a Dark Spirit Art Grid, el cual pide sacrificar a un monstruo de oscuridad para robar 2 cartas, pero tu adversario puede revelar una carta mágica de su mano para negar este efecto. Interesante para aprovechar los monstruos del adversario y agilizar los robos, y aunque niegue el efecto, igual nos tiene que revelar una carta para hacerlo, por lo que nos da información de lo que está jugando. Para terminar con las trampas, tenemos algunas staples que se pueden aprovechar bastante bien, además de que son trampas normales. Se pueden buscar por el efecto de Lilith, o reciclar por el efecto de Malice. Están Dimensional Barrel, la cual impide al adversario realizar algunas invocaciones especiales. Ice Dragon Prison, para interrumpir combos. La conocida Infinity Impermanence, para negar efectos de monstruos en el campo. Y Tracker, la cual nos ayuda a buscar trampas normales desde el deck, con el coste de desterrar esa misma trampa también desde el deck, lo que nos obliga a jugar a mínimo 2 copias de cada trampa. También hay monstruos que no pertenecen a la familia, cuyos efectos tienen bastante sinergia y apoyan con la estrategia. Por tal, algunos ejemplos. Tenemos A, la guía turística del inframundo. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes invocar un monstruo de tipo demonio de nivel 3 de tu mano o deck, pero tiene sus efectos negados, y además no puede ser usada como material para una invocación por sincronía. Este efecto es bastante bueno, ya que si no tenemos los recursos suficientes, podemos invocar a la guía turística de modo normal. Ella activa su efecto, el cal, podemos traer a Lilith desde el deck al campo. Cuando ella ya es invocada, podemos activarse su coste, el cual no hace parte de ese efecto. Podemos aprovechar el efecto de la I-Hog Darned para sacrificar a un monstruo al adversario. Sus efectos lo suelen negados, pero podemos hacer una invocación XYZ de rango 3, con la cual, si podemos hacerlo, atacar al adversario, para luego, pasar en la Main Phase 2, y poder escalar en un Zeus. Esto es lo cual sería una protección bastante opresiva, para el adversario en caso de que no tengamos recursos. También está Vistial Valdraig, el cual creo yo que es el monstruo Vistial menos utilizado de su familia. Pero en conjunto con la I-Hog Darned tiene un efecto brutal. Primero se puede invocar de modo especial, desterrando un monstruo de luz u oscuridad de cualquiera de los dos cementerios. Y si el adversario construye un monstruo, este es un efecto rápido. Por otro lado, si tu oponente invoca por ritual, fusión, synchro, XYZ o link, tú puedes sacrificar un monstruo de luz u oscuridad, seleccionar uno de esos monstruos invocados de modo especial y desterrarlo. Bastante precioso, además de que podamos sacrificar un monstruo al adversario y desterrar un posible boss monster. Por último está Kaiser Glider Golden Burst, la cual por efecto rápido puede sacrificar un monstruo e invocarse de modo especial desde la mano. Además puede seleccionar un monstruo boca arriba que controla al adversario y su ataque se convierte en el ataque del monstruo seleccionado hasta el final del turno. Esta carta se convierte en la hand trapa opresiva, ya que por la I-Hog Darned podemos sacrificar un monstruo al adversario e invocarlo de modo especial desde la mano. Ahora una pequeña demostración de cómo funciona esta estrategia contra otros decks. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar voy a dejar mis conclusiones sobre este deck. Primero, es un deck on. Bastante divertido de usar, pero no tiene mucha presión sobre el meta actual. Segundo, depende bastante del I-Hog Darned. Si la llegan a destruir, es muy difícil de montar. Tercero, tiene muchas construcciones al depender de varias trampas y monstruos que sacrifican. Se pueden generar muchas estrategias. Muchas gracias por ver el video. Agradecería mucho el ver tu opinión, ya que eso me motiva en seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Hasta luego.